Bueno, y ahora sí, Florencio Randazzo es candidato a vice de Juan Esquiaretti, el gobernador de la provincia de Córdoba, fue ministro en el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner y actualmente es diputado. ¿Qué tal, Florencio? Buen día. Buen día, María. ¿Cómo te va? Gracias por llamarme. A ver, ¿qué sensación quedó del debate de ayer de los candidatos a vicepresidentes? Primero hubo interés porque tuvo muy buen rating, afortunadamente, me parece, de verlos en debate, pero ¿qué sensación les quedó? Me queda la sensación de, a ver, fueron de dos distancias diferentes, ¿no? Por un lado, mucha polémica, muchas veces sin demasiado sentido, me parece, porque nos está escuchando, no le permite, digamos, por lo menos, empaparse a aquellos temas que le preocupan a la mayoría de los argentinos, que están vinculados al tema de la inflación, de la desocupación, de la pobreza. Ahora, me parece que podríamos haber, se podrían haber aprovechado mejor. De cualquier manera, me parece que está bueno, me parece que es un ejercicio que está muy bueno, ¿no? Porque permitir que todos los candidatos, en este caso lo dice el presidente, puedan hacer sus propuestas de cara a una elección que tenemos en 30 días, me parece que es bueno, ¿qué aporta? ¿Qué aporta para ver qué posiciones tenemos cada uno? Está claro que nosotros tenemos una posición, digamos, de construir un país normal, ¿no? Me parece que es como una resignación a creer que no podemos ser un país, digamos, la inflación que tiene el resto del mundo, que pegamos una tasa de pobreza, digamos, la más baja posible, no que aumente mes a mes. Me parece que hay cosas que el nivel de deuda que tiene la Argentina es escalofriante, pero no la deuda que dejó Mateo, no. Alberto Fernández, el bloque de Alberto Fernández, es el 91.000 millones de dólares que dentro de la deuda. Parece que hay un montón de cosas que sería muy bueno poder profundizarla, qué sistema tributario queremos para la Argentina, por qué se siguen pagando los planes, las formas de que se puedan, cuando en realidad podríamos tener una política de iniciativa de trabajo, aportando contribuciones y aportes a las pymes para que tomen un trabajo y nos saldría el 50% de los que nos dan un plan y estaríamos dándole dignidad al trabajador. Me parece que hay un montón de... Sí. Sí, no, me parece que estamos hablando con Florencio Randazzo, Florencio Randazzo por ahí en algún punto tenía algo parecido al posicionamiento de Nicolás del Caño, no por las propuestas de las soluciones que propusiera, sino buscando proponer de manera diferenciada sin lo que fue el macrismo, sin lo que es este gobierno. Pero lo que dominó, no en la estrategia Randazzo precisamente, pero en los demás, fue un debate alrededor de Victoria Villarruel, ¿no? O sea, esta emergencia de Miley y de Victoria Villarruel, que bueno, además, candidato más votado en las últimas elecciones, da la sensación de que no saben mucho cómo discutir con ellos. No, está claro que, a ver, la pasada paso del 13 de agosto la decisión de la mochila de los argentinos fue salir de la grieta y salió por un lugar menos pensado, por un emergente, aún con el riesgo de que sea un santo vacío. Ahora, digamos, de la sociedad, digamos, una sociedad que siente que ha perdido todo, que vive cada vez más insegura, que sus hijos aprenden cada vez menos en las escuelas públicas, que tiene un sistema de salud resentido, que tiene pocas posibilidades de llegar a fin de mes, ha decidido, digamos, acompañar a un candidato como Miley. Entonces, lo que tiene que hacer la política es preguntarse en qué fue lo que falló a la que aparezca una figura como la de Miley, digamos, y protagonice hoy, digamos, con la política argentina. Ahora, hay una crítica solapada, o no tanto, porque en algún caso fue más explícita, a que la figura, la candidatura de Schiaretti y, digamos, la presencia de ustedes dos en esa fórmula, va a terminar por perjudicar a Patricia Burrich. Pues si ustedes repitieran las PASO y sacaran 3, 4 puntos, ponele, y se supone que ese es un electorado que de no estar ustedes en la oferta electoral iría más hacia Patricia Burrich, y eso la puede llegar a dejar afuera incluso del balotaje a Patricia Burrich por este voto que divide. Pero eso es una estupidez grande como una casa. Nosotros no hacemos política para ver quién gana, quién pierde. Primero nosotros no tenemos nada que ver con Patricia Burrich, claramente, ni con el kinderismo. Nosotros creemos que hay que salir de ese lugar. Me parece que hace años que venimos insistiendo, lamentablemente no hemos sido acompañados, pero el resultado está a la vista, fíjate cómo le fue a la Argentina. Entonces me parece que ese tipo de especulaciones no sirve. ¿Por qué? Porque eso es lo único que ha hecho alentar la grieta. Alentar la grieta de tal manera que hoy, digamos, aparece una fórmula como la de Milay, digamos, que irrumpe para terminar con ese modelo político especulativo que hace un negocio para la ingeniería política que integra la coalición, pero alejado de los problemas que finalmente tiene que resolver la sociedad. Ahora, yo digo, ¿cómo vamos a resolver la inflación? Es decir, ¿cuál fue la inflación de Macri? Para entender lo que estoy diciendo. La inflación de Macri en su periodo puede ver 293%. Alberto Fernández tiene 481%. Sí, los cuatro años sumados. De todas maneras, somos el país más inflacionario del mundo. No estoy diciendo nada a favor de la inflación que tenemos. Pero, ¿eh? No, no, pero no hay un tema menor. No, claro. El tema más importante es la mayor preocupación de la sociedad. Porque no hacemos las cosas mal, porque creemos que somos diferentes, digamos, y en realidad la idea de que somos diferentes nos ha llevado a esta situación pésima. Donde todos los países de la región tienen una inflación anual que la Argentina tiene semanal, para entender la magnitud del problema que tiene la Argentina. Sin embargo, no discutimos estas cosas. Discutimos a ver si Patricia Burris, si nosotros le convenimos a Burris y no lo convenimos. Nosotros no tenemos nada que ver. Nosotros somos hombres de gestión. Tenemos el mejor candidato. Yo no tengo ninguna duda, María, que Charente es el mejor candidato. Es un gobernador exitoso en una provincia que es un modelo imitar. Tiene su penal fiscal hace ocho años. Está ejecutando el plano de la pública más importante. Dice esto, es de 8.100 millones de dólares. Ha hecho basura, ha hecho autopista. Tiene conectividad en todos los municipios. El tema es que no se permite que eso se visualice. ¿Entendés? Porque se discute la estupidez en la Argentina y el resultado es que creemos. Ahora, Randazzo, si, digamos, es improbable que ustedes entren al Balotage, ¿no? Es improbable, digamos. O sea, tendrían que... Dicen lo mismo, ¿no? No querés que la gente vote. Esperemos que vote la gente. No, 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 está bien. Digo, pero saltar del 4% de los votos al 20... Tendrían que, digamos, multiplicar el caudal electoral. Y no lo digo, digo, es descriptivo, no, no... Sí. En un escenario de un Balotage entre Milley y Masa, ¿qué harían? No, no, pero nosotros no vamos a responder esa pregunta. Nosotros, digamos, sería una falta de respeto, inclusive a los que nos están acompañando. Nos acompañó un millón de ciudadanos. Bueno, ahora vamos a tratar de que nos escuchen cuáles son nuestras propuestas, cuáles son nuestras ideas, que está el 22 de octubre. Y después veremos. Bien, esa fue la línea que se escuchó ayer un poco en el debate, ¿no? O sea, se lo veía a Florencio Randazzo, con quien estamos hablando, concentrado en hablar de lo que fue su gestión en su momento con los DNI, la gestión de Schiaretti en Córdoba. Pero bueno... ¿Cómo se trata la política, María? Voy a entender, ayer, por ejemplo, una propuesta con respecto al tema de los planes. Es decir, recién hablamos de la inflación. ¿Qué hay que hacer a la inflación? Es sencillo lo que hay que hacer. Hay que ser todo diferente a lo que hace este gobierno. Todo. No tenés que seguir teniendo déficit permanente, porque es una cuestión ideológica. ¿En realidad qué haces ahí? O emitir, o enreudar, o crear más impuestos. No puedo hacer ninguna más de esas cosas. Después tenés que tener una balanza convencional favorable, pero no limitando las importaciones como hace este gobierno, sino incrementando las exportaciones. Sí. Tampoco lo hacen. El Banco Central, un Banco Central responsable de no esto que están haciendo. Y por último, tenés trabajo formal. Y ahí, después de otro tema, son los planes. Vos fíjate, yo siempre decía, mira, un tema que te va a llamar la atención. ¿Cuántos programas que trabajan en septiembre? Se escucha muy mal. 210.000 pesos en septiembre. ¿Sabés cuánto cumple el plan del comercio? 220.000 pesos. No entendí nada, pues se escucha, Florencio, un segundo. Un segundo, pero se escucha muy mal. De vuelta la comparación por último, no se escucha muy mal. Sí, te decía que una persona sin trabajar en Argentina puede cobrar 210.000 pesos en septiembre. ¿210.000 pesos? Sí, ¿me escuchás ahí? Sí, pero ¿cómo 210.000 pesos? 210.000 pesos cobra. Potencial trabajo, dos. Sí, 56.000 pesos cada uno. Ah, entonces no es una familia, no una persona. Serían, a ver, quiero entender. Entonces, dos personas de un potencial trabajo son 60.000 cada uno. Exacto. Más un bono del mismo plan, que son 10.000 este mes. La UAH, dos menores, 17.000 cada uno. La tarjeta alimentar, 26.000. Y el bono tarjeta alimentar, 17.000. Eso da 210.000 pesos. Un empleo del comercio, trabajando ocho horas por día. En cuatro horas de los sábados lo cobran a 223.000 pesos. Y al empleador le sale 347.000. Entonces, ¿nosotros qué decimos? ¿Por qué no ponemos las contribuciones patronales y los aportes que le pongo al Estado, que son 123.000, la mitad de los comercios con planes, y que el empleador le trae el salario, por ejemplo? Bien. Cosa que en realidad son las cosas que tenemos que discutir en Argentina. ¿Entendés? No sé si es conveniente, si es estrategia, si... O remitimos permanentemente al pasado, porque si no, no vamos a salir adelante. Bien. Florecio Randazzo, candidato a vice en la fórmula con Juan Schiaretti. Muchísimas gracias. Buen día. No, gracias a vos, María. Hasta luego. Lástima, se escuchaba un poco mal. Había algo como muy latoso, ¿no? Habla muy rápido. Habla rápido. Habla muy rápido. Con énfasis, entonces. Estaba con mucho énfasis, quedaba con énfasis del debate de ayer. Hablamos hace un rato.